Lo vemos con gran expectación. Y es que es una cita clásica en el calendario de ferias de Aragón y cada vez innova más. Representantes de 30 países exponen la última tecnología para hacer más fácil la vida del agricultor. Un sector que a pesar de las dificultades, Marimar Cariñena, está resistiendo la crisis. Así es, y lo hace con investigación e innovación. Aquí podemos ver la mejor tecnología del mundo aplicada al campo. Todos los pabellones de la feria de Zaragoza están llenos de máquinas muy, muy inteligentes como esta. Una enorme cosechadora de olivas casi, casi de ciencia ficción. Solo existen tres en todo el mundo. Hay tres agricultores que la están probando para ver cómo funciona y para poder comercializarla en un futuro. Por eso de momento todavía no sabemos su precio. ¿Cómo funciona? Bueno, pues más o menos. La máquina va pasando por el campo, aquí en medio se van introduciendo los árboles y los cabezales que hay a ambos lados golpean las ramas y cae la oliva. Hay que tener en cuenta que no estamos hablando de cualquier feria agrícola. Esta es la más importante que existe en Europa y por eso se expone lo mejor. Esta misma mañana la presidenta del gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rui, la ha inaugurado. Ha inaugurado CIMA 2012 junto al consejero de Agricultura, Modesto Lobón. Europa es el continente de las ferias y esta es la primera feria europea. Por lo tanto se puede decir que es la primera feria mundial en esta materia. Y es, como se ha dicho muchas veces, el primer embajador tecnológico de la ciudad y de Aragón. Por lo tanto estamos ante el máximo espectáculo tecnológico en materia agraria. Prueba de la importancia económica de CIMA es que deja en la ciudad de Zaragoza casi 200 millones de euros. Durante los próximos cuatro días pasarán por aquí unas 200.000 personas de más de 30 países diferentes, entre ellas agricultores muy exigentes. Es la Fórmula 1 del sector agrario, lo último en tecnología aplicada al campo. CIMA es un enorme escaparate de maquinaria agrícola que renueva sus prestaciones y muestra innovaciones como este simulador. Pues aquí estamos comprobando a ver cómo funciona el GPS, una simulación de GPS. Hombre, tiene mucho más visión, es diferente, es otra pasada. Son muchas las novedades, por ejemplo esta cosechadora que llega hoy al mercado o esta otra máquina con sello aragonés. El objetivo de esta máquina es alimentar en una explotación ganadera para producción de leche y puede dar de comer a 200 animales de un solo corral y se pueden cargar hasta 12 toneladas de mezcla. En total 130.000 metros cuadrados en un certamen que atrae a Zaragoza a casi 200.000 visitantes. Dejarán cerca de 200 millones de euros en los próximos cuatro días. Gracias.